Y bueno, el día de hoy estamos también platicando con el director de la Comisión Estatal del Agua, aquí en nuestra entidad oaxaqueña, él es Benjamín Hernández, que nos viene a platicar de un tema muy importante y una inversión que bueno, se ha generado a través del Banco Mundial. ¿Qué tal director? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Celestino, muchas gracias. Pues rápidamente y hablando primero, el hecho de que se haya logrado un tema muy importante y el hecho de que el Banco Mundial esté invirtiendo en Oaxaca en materia del agua, ¿cómo pone a Oaxaca en la materia? Y el hecho de que este recurso que va a aplicarse en los próximos seis meses, bueno, pueda tener obviamente el hecho de garantizar este vital líquido para muchos oaxaqueños que no tienen hasta el momento agua potable en sus casas. Mira, te comento, este es un crédito nuevo que hace el Banco Mundial y Oaxaca es pionero en este crédito, es un piloto que estamos haciendo. Generalmente el Banco Mundial saca los créditos con los países. Este específicamente es con el gobierno del Estado de Oaxaca. Entonces, somos pioneros en ese aspecto. El gobernador nos pidió este priorizarlo, tratar de cumplir todo lo que nos pedía el Banco, los requisitos técnicos, financieros. Todo este año, Tepushi, que estuvimos con ellos en misiones y en reuniones para solventar las condiciones suspensivas, que es lo que pide el Banco. Y ahorita ya estamos aterrizando incluso obras que van a contar para el crédito del Banco Mundial. Estamos hablando de una inversión de poco más de 50 millones de dólares. Sí, son 55 millones de dólares que se van a ir aterrizando durante los próximos seis años. Perfecto. ¿En qué temas específicos se tendrá que aterrizar este proyecto, este dinero? Estamos hablando desde la perforación de pozos, desde el mantenimiento. ¿Cómo va a estar distribuido todo esto? Mira, va enfocado a agua potable, sistemas de agua potable nada más. No incluye saneamiento. Perfecto. Y lo que hacemos, todo lo que tiene que ver, macromedición, micromedición, como es tu perforación de pozos, se va a enfocar mucho en la rehabilitación. ¿Qué pasa? Muchos de los sistemas de agua potable en Oaxaca, el problema es que tienen demasiadas fugas, son tubos muy viejos, el promedio de vida de los sistemas de aguas de 50 años. Ok. Entonces, esto nos va a ayudar a rehabilitar los sistemas de las 18 ciudades donde va a operar el crédito. 18 ciudades con sus respectivos municipios. Se tiene previo un estudio, obviamente, para poder trabajar esto con el Banco Mundial. ¿Qué condiciones se encuentra Oaxaca, los oaxaqueños, en el tema del agua potable? ¿Cuántos todavía no tienen ese recurso? Mira, el INAGI marca que tenemos una cobertura del 73%. Te digo, va enfocado a los sistemas de agua potable, sobre todo en las cabeceras. Vamos a atender las regiones del Istmo, la Mixteca, Valles Centrales, la Costa, la Cuenca, o sea, se van a estar atendiendo casi todas las regiones del Estado. Ok. Este, lo que queremos es mejorar la cobertura. Y ahorita, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa de hacer los diagnósticos y los planes maestros. Los diagnósticos que en el Banco Mundial sean acciones de efecto inmediato. Ajá. Lo que queremos es saber qué acciones tenemos que hacer de manera, las obras tenemos que hacer ya, para empezar a mejorar la cobertura. Perfecto. Los planes maestros ya nos van a decir, es el camino, es la guía, el mapa que nos va a decir qué tenemos que ir construyendo, rehabilitando, para poder tener un sistema, o sea, tener el servicio de agua casi al 100%. Sobre todo en ciudades tan grandes o que día a día crecen, la ciudad de Oaxaca de Juárez, algunas colonias en donde no hay este vital líquido y que desafortunadamente, bueno, por el número también de población, y si a eso le contamos las fugas que tenemos durante el transcurso de la tubería para que llegas a sus casas, bueno, si no de alguna tendrá que hacer un trabajo gigantesco para la comisión, ¿con qué otras dependencias se está coordinando todo este trabajo? En el caso de Oaxaca, me imagino que con Zapao y otras dependencias. Efectivamente, las dependencias que están es Zapao, Conagua y Secretaría de Finanzas, porque Secretaría de Finanzas es el ente que nos ayuda con toda la parte financiera y es el vínculo con Banobras, el crédito se aterriza a través de Banobras del gobierno federal. Organismos, por supuesto, internacionales que se harán revisando la ejecución de estos recursos y la inversión, ¿con quiénes serían? El banco va a tener un agente verificador independiente, que es el que va a estar verificando cómo se va aterrizando todo el recurso y que el recurso se vaya desplegando conforme a lo programado y que cumpla las metas que vienen los términos de referencia del contrato. Ah, perfecto. Bueno, pues director, mucho que platicar acerca de la distribución del agua para los oaxaqueños, estaremos al pendiente de ese trabajo, pues, que se va a realizar durante los seis años. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por tu espacio y, bueno, volvemos a ver para darle seguimiento y estarles platicando de los avances que tenga el crédito. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.